buenas tardes hay este vuelvo por otro vídeo más de una receta de una tarta de higos y este muy rica le voy a preparar la masa para que vea y voy a ocupar como voy a hacer un kilo voy a ocupar tres verdes de mantequilla la verdes de mantequilla son de normales voy a ocupar los huevos para una taza una tacita de azúcar para amasar la masa esto para el caramelo y este le voy a poner una cucharada dos cucharadas de vainilla voy a amasar con poquita agua ahí me lo va a ir diciendo la masa y voy a echarle canela y un punto de sal entonces vamos a comenzar por la harina por batir aquí vamos a hacerla así poquito y le vamos a poner los huevos los huevos son dos huevos no y vamos a poner la mantequilla y una pizca de sal que bueno más o menos eso sal y la canela y vamos a batir dos cucharadas de vainilla le vamos a echar la azúcar una taza de azúcar porque es un kilo de harina ya que esté bien así bien molidito todo yo le voy a echar la agua voy a echar la agua voy a echar la agua para que repose un rato bueno aquí le aquí le puse azúcar mascavado y dos pedacitos de mantequilla y ya este puse el higo voy a hacer el caramelo voy a hacer como una mermelada una mermelada para que para ponerle ya la al 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 payorito lo voy a poner un pizca de sal hierar unexpected esta caramelo esta la halla la el higo ya caramelizandose va por el x boil Ahora voy a cortar a la mitad porque la voy a hacer como un sándwich, le voy a poner abajo, mas y arriba tambien, vamos a espolver a editar harina, vamos a dejarla como de mas o menos un centímetro de grueso, aqui tengo ya la mermelada de dulce de higo que yo prepare ahorita con azucar mascabado, un azucar mascabado y dos pedacitos de mantequilla nada mas, mantequilla para que no se pegue, mantequilla o manteca vegetal, lo que sea, se le pone al molde para que no se pegue, la costa asi que acomodarla bien asi para ponerle a la derecha, vamos a ponerle a mermelada de higos, voy a ponerle a la masa encima, Tiene que pasarle bien aquí a Lola Para que no se salga, para que no salga De todas maneras salga la mermelada Pero para que no le salga mucho Un huevo para Para barnizar un poco el pan Aquí arriba Unos cuadritos O la estoy haciendo así Sellándole un poco acá para que no se salga Para que no se salga mucho De mermelada Ahora le voy a poner aquí el huevo Para que salga Barnizado Que quede así brillosito Así Bueno, aquí está ya listo el pie de higos Muy rico Ahorita les voy a sacar una rebanada Bueno, aquí está la tarta de higos Nos vemos Nos vemos otro día Gracias Espero que les guste mucho Para que lo hagan Muchas gracias Y ya está listo el pie de higos ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.